Néstor Clausen presentará cinco variantes en su equipo titular en relación al que jugó en La Paz ante Diez Strongers. Hernán Boyero en ofensiva, José Luis Chávez en el medio campo, Luis Hurtado, Félix Candia y Diego Bejarano en la defensa. Estar con su trabajo 90 minutos y hacer lo que sé, primero marcar y cuando tenga me dijo que vaya. Los celestes saben que no tienen margen ni para empatar el domingo, si es que aspiran a una Libertadores. Si somos conscientes de eso, que ganar y ganar para ganar una Copa Internacional, que es lo que el grupo quiere. Con un solo delantero, Aurora enfrentará a Blooming. La alineación que confirmó Nevelef va con Pablo Lanz en el arco. Cuatro en defensa, Iván Huaybata, Carmelo Angulo y Osvaldo Medina. Al medio campo como volantes de contención, Jaime Robles y Darwin Lora. Rodrigo Borda y Charles Da Silva los creativos. Más adelante, Edgar Olivares como único atacante, Vladimir Castellón. Un partido muy lindo de jugar, tratamos de ir a hacer nuestro fútbol, de contrarrestar todo lo que hagan ellas. Y si Dios quiere poder sacar un buen resultado, que nos ayude a seguir sumando y a terminar de la mejor manera este campeonato.